¡A la mierda, esa huevaza! Y pica como la... Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas y bueno sea el momento en el que tú decidiste entrar y ver el contenido de este canal. El invitado de día de hoy es un gran talento peruano. Actor, locutor, bailarín, tremendo de tremendos, pero sobre todo un hermano que la vida me regaló con ustedes, el señor Junior Silva. ¡Vamos con fe! ¡Qué bueno verte! Solamente me llamo porque necesitas un invitado, me envía a la vida, claro que me chanque un carro. ¡Qué porquería que tiene que ser el señor! Siempre que dejar su chiquita siempre, igual lo van a editar así que bueno, no vamos a seguir. Mentira, ¿cómo estás? Porque tú eres un productor, así que lo podemos cortar. El programa consta de comer y degustar unas alitas picantes acompañadas de una pregunta que puede ser, como no, picante también. O sea, si yo respondo una pregunta mal, ¿tengo que comer alguna de esas alitas que están acá? No, igual vas a comerla. La concha de la lora. Sí, ya, listo. Es más, antes de la pregunta igual tú ya estás comiendo. Tú me dijiste, hay comida nada más. Pero no dijiste que la comida era picante. Pero ¿cómo te va con el picante? Me va bien. O sea, si tú pides un ceviche, no sé de lo que... Hay que ser un imbécil para pedir ceviche sin ají, en primer lugar. Es cierto. Ponlo con poquito de ají. No. Sácale la pepa. No, tú con pepa. ¿Lloras? ¿Eres de llorar? ¿Te gusta llorar? Depende, depende. Cuando vea una película, sí, sí, depende. Hachi, la de Hachico me hizo llorar. Marley y yo también lloraron un montón. Titani, ni qué así, se murió Jack. Horrible. Está muy fría el agua, por favor. Vamos con la primera. Pero vamos a empezar con esta de aquí, por favor. Puede venir. Ahora, lo que yo necesito que tú hagas... Hace con quinoa. Con quinoa es este... Alita con quinoa, ya. Chequea a la alita con quinoa. Necesito que tú disfrutes. Este le ha sacado el tallarín rojo. Claro. Y este de la copa. Está genial que te vayas haciendo esa idea. Vamos. No, no seas así. Dale con gusto, dale con amor, dale con sabor. Que no confío en ti. Tienes que comer la parte... No, esta parte no, vueltéalo. Esta parte es la que tienes que comer. Claro, vamos. No, no, hombre. Yo te acompaño. Vamos juntos. Vamos juntos. Métele. Eso, ve. ¿Ves? Pollito rico. ¿Esta es la más leve? Claro, eso es suavecito. Y ahorita de pollito rico, ¿qué te viene a la cabeza cuando yo digo pollo gordo? Era solamente que pruebes nomás. O sea, estabas con hambre, ¿no? No, no, no. Ah, no has almorzado. No, no, no. Ah, no has almorzado. Tú me has dicho que hay comida. Ah, no te picó tampoco. Yo creo que es lo primero que se viene a la cabeza cuando digo pollo gordo. Sí. Estigma. No. No. Este, no, o sea, yo no puedo decir que odio que me lo digan, porque la gente piensa que a mí me molesta. O sea, quien le molesta es al personaje. No comente, por favor. No diga más. Es verdad. Llega un momento en el que sí te molesta. Sí. Llega un momento en el que sí te molesta. ¿Sabes por qué te paltea? Porque cuando uno es actor tiene que buscar. Qué lindo, tranquilo. Ajá. Sí, es que la lengua se está empezando a sentar. Se está empezando. Como cuando sacas el trapeador y dices, sí, ya sí. Me palteaba, sí, el hecho de que cuando se acabara en algún momento el fondo de sitio, yo voy a tener una chapa que, lo que dicen hasta el día de hoy, no iba a conseguir más trabajo. Eso es lo que me palteaba. Que te encasillaran en el personal. Que me encasillaran. Eso me palteaba, porque decía, ahora, ¿qué voy a hacer? Pero gracias a Dios, terminé el fondo de sitio, entré a trabajar a la radio, después empecé a hacer películas, empecé a hacer anuncios machos, en Radio Capital, y ahora pues que estoy en Radio América. O sea, sigo trabajando. Finalmente, siempre vas a hacer pollo gordo, pero no terminaste de encasillarte. Ya, pero ya, pero ya. Sí, pero... ¿Y lo volverías a hacer? Bueno, ¿cuál es el siguiente plato? ¡No! ¿Volvería a vivirlo? Lo volvería a vivir. ¿No sabes lo lindo que fue el fondo de sitio? Porque una de mis pasiones más grandes ha sido viajar. Y viajé. Y viajé muchísimo por el Perú, viajamos hasta Estados Unidos, viajamos a Bolivia, a Europa. Entonces, no me puedo arrepentir de algo que me hizo hacer lo que más me gusta. No puedo. Lindo, sigo a abrir. ¡Ah, está bien! Por favor, prueba el sabor ahumado y disfrútalo en la boca. Me dijeron, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer, disfrutarlo en la boca. Confía, señor. No, confía, confía. Vamos, eso es, papi. Y de pronto te volviste fit. Pasaste a la vida fit. ¿No está? Ah, bien a largo plazo. Este viene a largo plazo, este no te ataca en la primera. Espera que te voltees. ¿Se siente la giga? Se siente, pero rico. Siéntese el ahumado ahí. No es hambrecita, por favor. Siéntese el ahumado. Siéntese el ahumado. Es que sí, empezaba a cambiar la vida. La pandemia me cambió la vida. Ajá. Te necesitaba una manera de querer desfogar el hecho de haber estado encerrado durante tanto tiempo y sobre todo con esa angustia de no saber qué miércoles va a pasar porque nadie sabía exactamente lo que era el COVID. Sí, claro. Entonces, 15 días más, como Vizcarra se volvió como tu ex, ¿no? 15 días más, ¿no? Ya en 15 días. Ya en 15 días hablamos, en 15 días hablamos. Pasaron dos meses. Sí, claro. Bueno, Vizcarra sí lo recuerdo que me lo ha dicho. Pero bueno, ese es otro tema, ¿ya? Entonces, este, lo que yo decía era, ¿qué hago? Entonces, empezamos a salir y cuando yo nos empezaron a abrir, dije, ya, tengo que botar, tengo que sacarlo. Y empecé a correr. Corría, por lo menos empecé a correr 3 kilómetros. Primero para 3 kilómetros. Pero, güey, 3 kilómetros. Choqueé un kilómetro y recogí a mi pulmón, me lo volví a comer y volví a correr otros kilómetros. Se me caía el otro y lo recogía, así se decía, y lo ventilaba para que haya más oxígeno y me lo volví a poner. Y poquito a poquito ya corría 3, 4, 5. Ya empecé a correr mucho más seguido y empecé a agarrarle el gusto a correr. Corro sin audífonos, corro solo, sin celular, solamente lo utilizo para medir el tiempo. Mira, no hay que otra fotito. ¿Corre para atrás también? ¿Ah? ¿Corre para atrás? Esa es tu vida privada, compadre. Pero lo que sí corro de frente para ver, porque si no me cae. Lo que pasa es que... Si no me cae, ¿qué pasa? Si no veo que está el mar ahí, me voy. No se puede. Lo que pasa es que correr para atrás te acelere el trabajo físico. ¿Qué consumes antes de correr? O sea... Bueno, no voy a entrar en estos temas con ti. Lo dices tú, que con la puta corres bien. No llegas ni a la puerta de tu casa. Lo que pasa es que yo no hago la práctica, pero la teoría la tengo muy bien. Quien abre la puerta de tu esposa para que tú te cansan. Para llegar. No lo haces tú. No me hables a poco de hago fit, por favor. A ver. Esta es jalapeño. A ver. No, no. No, no, no. No metes a jalapeño. No, ese jala no. Es una... Oye, ahora... Y la vida fit, obviamente, bajar tantos kilos, ¿te funcionó mejor con los ligues? ¿Qué has dicho? ¿Qué? El hecho de estar más fit, de estar en forma, de haber bajado tantos kilos de peso, ¿te favorece con el tema de las mujeres? Yo jamás me he visto de ese lado. Yo lo hago por un tema personal. Por un tema de metas. Por un tema de objetivos en la vida personales. Lo tiene que cumplir. O sea, si esto está funcionando. Como mierda. No, o sea, lo que pasa es que, fuera de chicas o no, yo empiezo a poner fotos ya corriendo, haciendo cosas, y en verdad se ven resultados. Yo mismo me di cuenta de los resultados. Te vas siguiendo otro tipo de gente. Sí, claro, me imagino. Entonces, te siguen, te siguen inclusive gente que hace ejercicios también, te siguen, siguen por ahí, te motivan. Y dices, oye, estoy entrando con unos nuevos seguidores. Entonces, eso me parece paja. Y eso me parece chévere descubrir. Y por el otro lado, o sea, de hecho que también, pues, ¿no? O sea, a quien no le gusta verse bien. Y cuando uno se ve bien, creo que eso se refleja y hace que la gente se dé cuenta y le guste. Eso me parece chévere. Y creo que por eso han aumentado los seguidores en ese sentido. O sea, la gente que ahora te está siguiendo, o los nuevos seguidores que tú tienes, están más orientados por la nueva vida que tú estás teniendo. A la vida sana, a la vida del deporte. Claro, y no es tanto de que si eres flaco está bien, si eres gordo está mal, no tiene absolutamente nada que ver. Es como tú te sientas. Y eso es algo que yo no lo había descubierto. Este trabajo, que tú lo sabes también, implica mucho en depender de lo que los demás digan, aunque tú no lo creas. O aunque como actor, uno siempre tienes que estar pendiente de los comentarios y de la gente. Lógico no llegar a un extremo de que sí, si ellos dicen que está mal, yo no lo voy a hacer. Pero siempre estás pendiente de los demás. Entonces, eso te hace no fijarte necesariamente en ti mismo y decir qué es lo que yo quiero hacer de verdad. O sea, qué es lo que quiero publicar, qué foto quiero poner o qué comentario quiero hacer. Entonces, esto ya de correr y el derecho de empezar a sentirme bien buscando hacer otra vida, empecé a ir y lo empecé a encontrar. Y creo que eso es lo que hace de que ya me sienta bien con las cosas que hago y con los comentarios que recibo de la gente. Ya, pero entonces, ¿pero ligas mujeres o no ligas mujeres? Eso sí. Porque puta, que te pregunto eso y me has estirado la pregunta que sí, que no, que todos bien. Yo respeto siempre, yo respeto siempre. ¿Qué tiene que ver el respeto? Yo respeto siempre a todos, dos por día. No, 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 no. No, no, en verdad, tranqui, tranqui, tranqui. Sí. Sí, o sea, en verdad, lo que pasa es que yo salgo con... O sea, yo estoy soltero y puedo salir con gente, no puedo salir con gente, vivo solo, o sea, tengo derecho. Ahorita, 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 por ejemplo, no se puede, o sea, tampoco es que, no es como antes. O sea, hay que hacer las cosas sinceras, o sea, no voy a decir a cualquier persona que venga a mi casa. No. Pocas personas... Pero por el COVID, o... Exacto. Ah, porque si no es mierda todo. Si no es, es un tono. Ah, ya, ya. Hablo como mi cartel, como el trago. Es más algo en el POS, ¿no? Claro. Y un payape también. Pero no entra cualquiera, o sea, como que te conozco, oye, ¿qué tal? Como que te hacen un tono, hay que seguirla en mi casa. Antes era así. Ya no. Ya no. Ahora se sigue en otra casa. No es mi reposa de vida. En la tuya, no. Va a estar lavando cosas que... No, no hay forma. No hay forma. Y que me pongo en la reunión y me pongo en la esquina nomás, ¿no? Celebren, con doble mascarilla. Celebren, celebren. No, no, no. ¿Te acuerdas que te dije que esa tenía un saborcito medio ahumado? Sí. Esta no tiene sabor ahumado. Esta es la de patita con maní. Ah. Esta es la de patita con maní. Y ya. Por favor, disfrútala. Pero tú también puedes hacerlo, porque la idea de estos tipos de formatos es que los dos comamos al mismo tiempo y tú sigas haciendo la entrevista y yo te siga respondiendo. Habíamos quedado que en coro íbamos a decir, no, ya él no, no. Gracias. Listo. Pero escúchame. Lo que pasa es que no has comido ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. No, sí he comido. Yo no voy a responder una pregunta más hasta que no me emparejes. Esta es tu patita con maní. Patita con maní. Falta la del... No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? Que yo solamente me la voy a zampar. Ahora porque te la doy en la boquita. Fue rico. Lachísimo. ¿A qué edad perdiste la virginidad? Catorce. ¡Hala! Chiquitito. Chiquitito. Niño. ¿Fue con tu enamoradito o te agarraron de lujurioso por ahí? Me agarraron de lujurioso. No. Una persona mayor que yo. ¿Mayor? El doble de edad. Yo tenía catorce, tenía cada 29, 30. Estaba jugando el muñeco contigo. Así. Y estaba así. Asustado. ¿Qué pasó en ese momento? Y después de quince segundos seguí así. Ya habías terminado tú todo, ya se había acabado. ¡Ven! Se voló. Se voló. Se voló. Estás pensando en esa época no había playing. No. No. Entonces no piensas. Tenías que pedirle dos soles de 50 a tu papá para ir al Super Nintendo. Sí, al Super Nintendo. El vicio del barrio. Y jugar Mario Kart. Claro. Sí, sí, sí. Claro. No, sí, en verdad fue una reunión así, pero fue raro. Fue raro. Normalmente uno dice, pues, de primera vez tiene que ser con la persona especial. Conmigo fue con una persona X. Me gustaba así porque era mayor y todo, pero no es que la haya pasado bien. Es verdad. No la pasé tan bien. ¿Sufriste un poco? No es que sufrí, sino que fue de una manera así muy rápida, muy rara, muy... Tú empezaste la situación, ella empezó la situación. Ella empezó de todas maneras. Yo estaba jugando Mario Kart y me dije, no, así fue. No, mentira. O sea, fue en una reunión y fue, claro, sí, sí, como que ya habían chapes previos así. Y ese día agarró y la típica. ¡Blan! Y yo estaba así. Y yo estaba ahí. Y lo demás, y los dos domáticos. No la pasé. O sea, no sé, no sé, ni me acuerdo. O sea, no me acuerdo porque ni siquiera, no fue una experiencia así. Fue tan rápido que... Fue tan rápido que ni cuenta me di. Y la volviste a ver, tuviste nueva relación con ella y nunca más. Sí, sí, pero no, y ahí nunca más. Nunca más. Ya no. En verdad, nunca más. Pero siempre dicen que la primera vez es inolvidable, pues, ¿no? Sea buena la experiencia, sea mala la experiencia, pero va a ser inolvidable. Pero es que, bueno, ahora que ya estoy más tío, digo, voy a ser querido de repente que mi primera vez en verdad sea conmigo. Porque en verdad, la primera vez, ya cuando ya estuve, ya estuve como una enamorada y empecé a tener una vida sexual activa. Qué bonito hablar, ¿no? Se nota que es un radio capital. Entonces, este, ya te vas dando cuenta y dices, pucha, esto hubiese sido la voz. Hubiese querido que sea así. ¿Y a qué edad fue tu primera enamorada, enamorada, enamorada? Enamorada, enamorada, primero fue a los 33 años. Ayer, salí con alguien. No, no hablemos de feliz, somos que me casé. Pero, este... Espérate, ahorita vamos. Allá va, allá vamos. Eso no está en el contrato, eso no está en el contrato. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué edad fue? Creo que mi primera relación fue ya a los 16 en el colegio. Ya era una enamorada. ¿Cuánto duró? ¿Cuatro meses, cinco meses? Bastante para la edad. Pero ya, o sea, fue diferente. Porque ya estaba con una persona que quería y era otra cosa. Ella tampoco tenía mucha experiencia, yo tampoco. Entonces, fue, fue, este, diferente, pero fue bonito. ¿Fue tu segunda primera vez? Sí, lo que pasa es que a mí me gusta, o sea, fue la tercera. Ah, bueno. La segunda fue un desastre. Ah, no, ni te cuento. La segunda, ¿viste cuánto? Ah, te gusta cagarla bastante. No, la segunda, eso no se puede contar, pero... También fue así un choque de pum, pam, pim, con una... También fue pim, pum, pam. Pero fue con una persona de mi edad. Pobrecito, lo han utilizado. No, sí, yo también ahí, ahí metí mi hija. Pero era joven. Y ahí sí, yo ya tiré, yo ya tiré. Claro, ya venías con el back. Ya venía empilado. Y sí, la verdad es que sí, sí fue buena y fue chévere, o sea, fue chévere. Yo no soy de los que lo he hecho en algún momento. Como que ya tienes relaciones y ya, oye, te pido un taxi. A mí prefiero mucho más estar con alguien con quien yo pueda tener, quedarme a dormir el día siguiente, comer un desayuno y ya todo. O sea, ¿no te gusta el sexo? ¿Te gusta más hacer el amor? Que Ricardo Arjona te sentí. Te sentí bien, Ricardo Arjona. Señor, a las cuatro de... Algo así. Sí, o sea, no digo que el otro, no, o sea, chévere, o sea, y cada uno es libre de tener su sexualidad y nadie juzga a nadie, si las dos personas están de acuerdo, un choque y fuga, chévere. Pero todo está bien. Pero yo prefiero lo otro. ¿Te gusta? Yo prefiero lo otro, ¿sí? Sí. Es verdad. No, no, no. Al día siguiente es su desayuno. No te gusta dormir solo. Y después te pido tu taxi. El taxi te lo voy a pedir y... Te abro la ducha, ya está caliente, ya, métete. Esa es la típica. Vamos avanzando porque esta que viene... No, ya está, ya está, estamos hablando bien. No, no, es que esta que viene tiene un sabor especial, se siente en el labio. Tiene un sabor especial porque tiene varios, cállate la boca, porque tiene varios tipos de picante, varios. Y como me has dicho que quieres que te acompañe, entonces yo te acompaño. ¿Por qué has botado todo el picante y te has comido solamente la lita? No vale, no vale. No voy a comer, no voy a comerlo, no me parece. No, señor. Yo también voy a hacer lo mismo que tú, entonces. No, no. Voy a botar todo. No, no. Y voy a comer. Está bien, con hielo, con esto se puede romper la mesa, así que bueno. No, antes. ¿Qué? Acabas de hacer lo mismo, mira, he dejado todo ahí. Tú, 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 tú sabes, tu ají de cocona, tu ají de cocona lo he dejado ahí. No, 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 no. Estás loco ya, ya voy a agarrar. No, 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 no. Espérate. Voy a agarrar ahí, ya, voy a agarrar ahí, ya, mira, 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 ya. Ahora sí, ya sabes, güey, sabes lo que te viene. Este es suavecito. No, este es una delicadeza. Pero está medio acidito. Claro, te digo que... Y pica como la... No. Es dependiendo de cómo lo... Tienes que saborearlo más. Lo saboreé ya, tranquilo ya, tranquilo. Saborea, saborea bien. Además, tienes que saborear, tú has saboreado varios, varios, varios terrenos. Teatro, televisión. No, artístico, me refiero, artístico. Y además, la revelación que tuviste en radio. Ah, sí. Porque eso fue un boom dentro de, dentro de la radio. Disculpa, me está tan picante que me perdí la pregunta. ¿Qué me estás diciendo? Perdí la hilación. Me quedé en que estaba probando el primero. No entiendo, no entendí. Me está picante. Me quedé en el pollo mordo. Me quedé en el pollo mordo. Me quedé ahí. ¿Quién sigue, por favor? Querido, ¿cómo ha sido tu paso por la radio? Teatro, televisión, cine. Pero la radio ha marcado mucho tu vida. Ah, sí. Yo, es que toda la vida quiso hacer radio. Yo, desde la que estaba en la universidad, era un chivolo. Antes de entrar, inclusive, a la pre. Justo se presentó una persona que era productor de RPP, de todas las radios de RPP, Henry Letona. Se presentó en una conferencia de exalumno. Yo dije, quiero hacer esto. Presenté a mi piloto. Presenté a mi piloto por años. Pues no me ligaba a ninguno. Que ha sido que yo quería estar en Estudio 92, Estudio 92, Estudio 92 y toda la vaina. Justamente, en los últimos años de la universidad, me hacen hacer un trabajo, que teníamos que hacer el trabajo para hacer una radio. Y me dijeron, radio moda. Yo dije, radio moda. Yo no escucho reggaetón, profesor. Me rebelé con el profesor. No, me echamos con el profesor. Pero yo estoy en que te asino la radio y tú lo tienes que hacer. No, si quieres que yo jale, yo jalo, pe. Así que no voy a hacer nada. No, que lo vas a hacer, que no. Lo termina haciendo. Trece, creo que saqué trece y todo. Y la primera radio en la que trabajo. De reggaetón. Y el profesor era productor de otra radio que estaba dentro de moda. Y nos vimos en la reunión de fin de año. Me dijo, ¿y? ¿En qué está trabajando? Ah, profesor, disculpa. Somos colegas. Estás en moda. Yo te lo dije. Y empecé a trabajar en moda con Eric. Y me ligó justamente por el tema del fondo hay sitio. Y gracias a Dios no empalmé. Porque terminé el año en moda. Y después de meses entro a la zona. Como que en la competencia, ¿no? Y entro al grupo RPP y ahí me quedo cuatro años. Y de ahí me quedé casi cinco años. Y de ahí me voy tres años a Capital. Y me quedé sin querer. Casi siete o ocho años. En Capital. Pero los primeros días que yo hacía en Radio Capital empecé a hablar. Plum, 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 plum. Dije todo lo que te tenía que decir. Listo, chicos, vamos con pausa. Y me dijeron. Eso fue el primer bloque. ¿Cuánto falta? Y me dijeron así. Siete minutos. ¿Qué miércoles hago en siete minutos? Es un huevo. Y encima. ¿Qué relleno? Ay, ¿cómo vamos con llamadas? No hay llamadas. ¿Qué hago, no? Aprender a rellenar y aprender a dosificar lo que tienes que decir en un bloque muy largo es muy difícil y complicadísimo. Pero lo llegué a hacer y fue para mí Capital una de las experiencias más grandes que he tenido para mí en mi vida. Porque el protagonista no eres tú. El protagonista es la gente. Y la gente tiene muchas cosas que decirte. Como yo trabajaba de noche. Y es más, mi primer horario fue de 12 de la noche a 1 de la mañana para poder entrar. Hay un público que solamente te querían escuchar. Y los acompañabas. Y había unos taxistas que te llamaban todos los días y todo el día porque sentían que estaban con ellos. O sea, ese era lo bonito. Y escuchar lo que ellos tienen, una opinión al respecto, tú no puedes objetar, puedes debatir. Pero el hecho de que la gente siempre tiene algo que decirte, eso es lo más bonito. Entonces, lo que aprendí mucho o emprendí a reforzar es el hecho de saber escuchar. No mucha gente sabe escuchar en este mundo. Pero en esta radio aprendes a escuchar. Y eso fue lo más bonito. ¿Qué cosa dices? No sé, estaba con picante y ni yo sé lo que acabo de decir. Pero no, aprendes a escuchar. Aprendes a escuchar. ¿Qué pasa? No, no, sí también. ¿Qué pasa? Saludos, saludos a la empresa de hielos también que está oficiando el programa. Gracias también a la empresa de hielos y glue. Aquí están en glue nosotros. Gracias por tener así a esa temperatura las alitas. De pronto llega tu vida y dices, me caso. ¿Qué pasó? La pregunta, la alita, no entiendo. ¿Prefieres comer que contestar? Masoquista soy. ¿Cómo? Masoquista soy porque le he metido a un morrito. ¿Qué pasó? Contéstame. ¿Quién eres? Contéstame. Habla, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Yo me olvidé que ya no estaba comiendo. Y de pronto dices, me caso. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Cómo dijiste esto? Conocí a una persona chévere, una persona linda y simplemente tomamos la decisión de impulsividad y porque queríamos. Nunca me voy a arrepentir de hacer algo que yo quise hacer. De venir a comer tanto ají, sí. Hay huevadas y huevadas. A la mierda. Esa huevada. ¿Estás llorando? De la primera entrevista. ¿Estás llorando? Sí, esta es la primera entrevista del día. No. Por eso no has comido ni mierda, hombre. Es que en la primera entrevista estaba así como... Cuando vayas al baño vas a tener turbo, hombre. No digas nada, por favor, que lo estoy evitando. Lo estoy evitando y lo voy a evitar unos días. Y ya. Bueno, y lo hice y lo hicimos. Lo hicimos los dos. ¿Esto se está picando? ¿Te está doliendo como te dolió el matrimonio o ha sido? No, no me dolió. O sea, pasamos momentos buenos, pasamos momentos malos como todo matrimonio. Y simplemente en eso, las cosas no se dieron. Y ahí quedó. No duró mucho. Pero siempre hay un buen recuerdo. No lloro y no lloro por la relación. Mierda, güey. Ya no es servilleta. No, claro, porque bueno, finalmente lo decidiste, lo viviste, lo disfrutaste, fuiste feliz en el momento en que tenías que ser feliz. ¿Sí? Sí. Sí, es verdad. Ahora que me acuerdo, me da nostalgia. ¿Cómo va con el picante ahora? Ahora sí se sintió. No, que no, que yo como, que para mí ponme la pepa, ponme la pepa. Ahora pues la sepa. Donde me traes un pucho, se prende. Se va a prender así. Pero ahora sí se siente. Contra cuenta para que acaban de entrevistar. Falta, falta, falta todavía. Esta es la parte del camino donde el picante se pone un poco más candente. ¿Qué te pasa? Te estoy escuchando. Vamos con este rojito. Este tiene un sabor. No me mires así. ¿Qué lo dices? Porque si tu mirada matara, yo estaría muerto. Este tiene, estás sudando, pero dime ya, habla nomás que tienes tu vaina ya. Y verdad, no me interesa lo que tiene porque tengo que comerlo igual. Este tiene, come mejor, come. No te voy a estar diciendo qué es lo que vas a comer o no. Bueno, ya vas a comer. Saludos a la gente del polo norte. Y siempre, y siempre, Papá Noel es Navidad. Ay, la mierda. Así de candente y de picante fue tu incursión en el baile. ¿Cómo te sentiste en el gran show? ¿Cómo te sentiste en el gran show? Fue una experiencia muy linda. Sí. Muy, muy linda. Sobre todo porque en ese momento salí de un momento complicado de mi vida. Una relación que tuve. Y justo entré a ese mundo. Y entré al toque porque me llamaron, me llamaron de un día para otro. Sí, por favor. Parece que todo lo recuerdo con tristeza, pero no era tristeza. Me llamó el productor y me dijo, ¿falta compres? ¿Puedes entrar? Y dije, ya. ¿Qué tienes? Es que cuesta hilar las palabras porque el picor se mete al cerebro. Y hace que sea más lento en reproducir lo que te están diciendo. Estamos hablando de gran show, ¿no? De gran show. De gran show. Y me dijeron y entré. Ellos pensaban que yo me iba a quedar tres semanas. Me quedé nueve. Porque así bailabas. Nos cagó todo. Nos cagaron la pauta. Porque ellos siempre tienen como que un orden, pues, ¿no? Ya, estos son los que bailan menos, se van a quedar poco. Y me quedé más tiempo. Conocí mucha gente linda, mucha gente chévere. Y me empezó a gustar más el tema del baile que yo no pensaba que lo iba a hacer nunca. Y al final lo terminé haciendo y me pareció monstruo. Monstruo, monstruo de la experiencia. Bajé de peso bastante porque bailábamos todo el día. Porque siempre empezabas con una coreografía. Después eran dos. Después eran tres. Hasta ahí. Un momento que hacíamos cuatro coreografías. Estábamos todo el día ahí. Pero fue muy bonita la experiencia. Nos hicimos bien patas. Hicimos bien patas de mi bailarina. De Mónica Torres también. Que bailaba también en la misma temporada. Porque su bailarín era el enamorado de mi bailarina. Entonces nos volvimos más patas porque salíamos inclusive los cuatro bastante. Bien, bien, bien chévere la experiencia. Toma tu aguita, toma tu aguita también. Lo volverías a hacer entonces. Sí. Dos, tres, cuatro, todas las veces que sea. Cinco veces. Todo bien. Encaminado estás. Ya la última es básicamente como que... Es la cereza del pastel. Es la puta que es la más roja de todas. Ya me hagas un ladrón. Ya me he serenatalizura. Ya me desinibido. Ya no puedo controlar lo que digo. Pelipelizmente que no quería hablar de sura ni nada. Relaja la lengua. Disipa la mente para que no pienses en que te va a picar hasta las ideas. Más mal, si no fueras mi amigo. Vamos. No, sí, con amor, con cariño. Agárrate, cómete las dos. Si no fueras mi amigo te diría, ay, tengo úlceras. No la... Tengo gastritis. Sí, pero como me conocen, come mierda. Ay, puta madre. Ah, ya. Eso. ¿Te has bajado Tinder? ¿Qué? Es que el sabor es rico. Eso no es peor. Es que no me voy a haber pasado toda la noche cocinando por las puras. Dale, dale otro, mi rey, dale. Dale, vamos, vamos, vamos. Ya, termina tu pregunta, termina tu pregunta. Voy a irme a vomitar al baño. ¿Te has bajado Tinder? Nunca. ¿Nunca? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué me da barroche? ¿Por qué no creo que...? No sé, no va por un amigo. ¿Pero por qué eres junior o...? Por eso, creo que por eso. ¿Por eso? Creo que por eso, por ser persona pública. Es que una vez, mi hermano se bajó a Tinder. Yo vivía con mi hermano. Mi hermano sí lo utilizaba porque es un mortal X. Y como él viaja un montón, por eso... Quiero el Tinder, ¿no? Entonces justo me dijo, oh, mira esto. Me estaba buscando y encontré a tres actores, tres actrices. Ajá. Tres actrices conocidas. ¿Ah, sí? En el Tinder. Y dije, pucha, si lo ha encontrado mi hermano, ¿qué van a encontrar? ¿Pero no te sentiste en ese momento como dijiste? Ah, bueno, me siento en grupo. No, oye, pues, encima mi hermano le pone corazón. No soy el único. Sí, pero, pucha, no sé. ¿Quieres de coquetear con gente que te escribe por Instagram, por Facebook? O sea, yo converso un montón. De intercambiar fotitos, videitos. No, 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 nunca, nunca he hecho. Solamente con personas que confío, sí lo he hecho. O sea, porque no lo voy a negar. Lo he hecho por tema de redes, sí. En la pandemia, sobre todo. Sí, por supuesto, que es distancia, ¿no? Entonces, la pantalla te... Bueno, pero este... Bueno, así está. Así está. Mi celular. Es el cargador. Sí lo he hecho, pero solamente con personas en quien confío. O sea... Mierda, ¿cómo pica tu hueá? Sí, sí, sí. Sí lo he hecho así, un par de veces así, pero no tengo Tinder. ¿Qué mierda está diciendo? Ah, no, sí lo he hecho, sí lo he hecho, sí lo he hecho. Bueno, tengo Tinder y no sé si tendría Tinder. Quizás podría tenerlo si es que voy a viajar a otro país en el que soy un mortal más común y corriente, sí lo pondría. Sí me lo bajaría, sí conversaría con otra persona y ¿por qué no podría tener una relación pasajera o no? No entiendo cuál es lo malo y por qué en este país todavía se sigue pensando que eso está mal. Porque es un tabú. Porque creen que una relación pasajera es hacerle daño a una persona y no necesariamente, porque mientras que haya un mutuo acuerdo y las dos personas estén, valga la redundancia, de acuerdo en lo que van a hacer, no va a haber ningún afectado, no va a haber ningún dañado. Y si lo quieren hacer así, la van a pasar bien. Está bien. Lo más importante, si los seres humanos son felices haciéndolo, eso es lo que importa. Exacto, es instintivo, es parte de la vida, es parte de tu sexualidad, es parte de tu vivencia. ¿Por qué no puede ser así? Entonces, todavía tenemos que romper esos tabúes en esta sociedad para que justamente no se tome... Ojo, por un lado también están acosadores, enfermos sexuales y todo, es verdad. Pero lo que yo digo es que así seamos libres, o si tengamos esa mentalidad de libertad, como no la tengamos, igual van a aparecer esas personas. Eso es verdad. Entonces, no tiene nada que ver que seas así o que no. Lo mejor y lo peor de la pandemia. Lo peor para mí es alejarte de tus seres queridos. Los primeros seis meses fueron bien difíciles porque no veía mucho a mis familiares. A mi perro no lo tenía bronco y ahora lo tengo, lo estoy disfrutando más, pero eso es una de las cosas que más me molestaba. Lo bueno de la pandemia para mí que lo toqué fue el tema de la reinvención. Y me reinventé y empecé a bajar de peso y vi mi vida y empecé a manejar mi vida de una manera diferente. Y eso es lo más importante, ser feliz. Me ha costado hablar, me ha costado hablar, me ha costado hablar. Junior Silva con nosotros. Muchas gracias, Junior, hermano de mi corazón. Eres lo máximo, te deseo lo mejor, las mejores vibras siempre, hermano querido. Que sigas brillando y que sigas siendo feliz. Tienes pastillas para las úlceras porque cinco huecos, parece una regadera, parece un rallador de queso. Tú ya sabes que te tienes que suscribir y estar atento a todo el contenido que subimos en el canal. Muchas gracias por estar ahí. Las mejores vibras, paz y amor siempre. Chao, hasta la próxima. No entiendo por qué hay leche. Espérate. ¿Por qué? ¿Cómo vas con el sabor? ¿Qué sabor? Ya no siento, hermano. No siento. Un saludo de mi mamá. Ají, compadre. La concha de tu madre. Año, abas, abas. ¡Gracias! Año, abas. Año, abas. Año, abas.